¿Ganel y alguno más o solo el momento de baja? En principio Ranel y luego a la espera del último entrenamiento veremos a ver algunos jugadores que arrastran algunas molestias pero lo normal de siempre y tendremos que valorar muy mucho como siempre lo hacemos los que van a venir en la convocatoria y luego pues lo mismo con los que vayan a iniciar el partido ¿Alguna duda muy dudosa o todos están bien? Hay dudas porque están entrenando todo el mundo muy bien porque nadie como vulgarmente se dice se tira del barco porque tenemos un nivel bastante homogéneo y eso es bueno para el grupo y dificulta un poquito más al entrenador a la hora de tomar las decisiones pero ya os digo siempre que cuando se decide algo es porque ya se le ha dado muchas vueltas y pensando siempre en el beneficio de todos ¿El bolca que iba a haber de pagar en torce? Ya sabéis que ahora parece que está muy lejos aquello de pretemporada pero cuando un jugador no ha podido hacer una buena preparación él también venía de bastante tiempo sin haber competido asiduamente pues con nosotros empezó un poco te puedo decir casi de 0 a 100 con aquel partido de Copa del Rey que además tuvo prórroga en Tarragona y a partir de ahí pues tuvo la lesión en los isquios y la inserción pues bastantes veces le molesta y bueno tenemos un poquito más de precaución y el no acabar la sesión ayer fue un poco más eso le vi que se le estaba cargando los futbolistas muchas veces nunca se quieren retirar porque piensan que eso es sinónimo de que no vas a contar con ellos y tenemos que estar muy atentos hablé con él, me dijo que sí, que le estaba molestando que se le estaba cargando y bueno pues prefiero siempre que se pierda 15 minutos de entrenamiento que no que vaya a sufrir alguna lesión exactamente igual que ha pasado esta semana también con Adai que tiene alguna pequeña molestia con Coris también pero bueno siempre lo normal prácticamente todas las semanas ¿Son candidatos a no viajar o no tienes en cuenta? Bueno ya te digo que mañana dependiendo de cómo se encuentren sobre todo a final del entrenamiento pues ya tomamos las decisiones porque casi siempre lo que suele pasar es que cuando tienes decididas las cosas antes del último entrenamiento pues la ley de Murphy siempre dice que las cosas pueden empeorar y bueno hasta el último momento ahora tenemos esbozado en la cabeza más o menos lo que queremos y luego lo corroboraremos o ratificaremos después del entreno de mañana en casa y fuera más o menos siempre decir es ver al mismo Girona veniste victoria solamente la baja de Granel ¿es el único cambio que prevés o le das más vueltas? No hay opciones de hacer algún cambio más también últimamente no estamos repitiendo por unas cosas o por otras el once yo eso no creo que sea ni bueno ni malo simplemente que bueno pues que hay opciones y dependiendo un poco del rival que nos enfrentemos o el campo en el que juguemos y un muy mucho de cómo estemos nosotros pues tomamos la decisión de poner a uno o a otro pero bueno yo siempre te trato de ser sincero no te voy a engañar lo lógico es que si vienen muchos de los que jugaron el otro día lo vienen haciendo habitualmente y además se ganó pues lo lógico es tener una misma línea máxime como cuando dices tú que nosotros pues tampoco variamos mucho nuestra idea de jugar en casa o jugar fuera Encontraréis un tenerife que ha hecho 7-9 con el cambio de entrenador que parece que ha sido revulsivo ¿no? Sí, es uno de los peores equipos a los que nos podemos enfrentar seguramente ahora pero ya te digo que tenemos respeto a todo el mundo no tenemos miedo a nadie y sí que es cierto que tienen una dinámica súper positiva otra cosa muy importante para ellos es que van a enganchar también seguramente a la afición y esta sí que es una afición caliente que les va a ayudar sobre todo cuando las cosas les van bien como ahora y nosotros pues vamos a tener que competir con el tenerife y también con la afición como nos pasó la jornada anterior también en Mendizorroza Supongo que ahora habéis tranquilidad ¿no? Me estábamos después de la victoria pues supongo que os hubiera una... Sí, pero ya te digo nosotros yo creo que veníamos haciendo una línea de juego y sobre todo la palabra clave que yo siempre digo que es lo que quiero en mis equipos de competir estábamos compitiendo en todos los partidos unos vosotros veis que nos merecemos más en otros igual nos hemos merecido un poco menos pero yo creo que el único partido que no nos hemos merecido tanto como lo que conseguimos fue la salida a Leganés y yo estaba convencido igual que lo estoy ahora de que la línea de trabajo es buena y la que nos va a dar resultados es seguir actuando como lo estamos haciendo hasta ahora sí que es cierto que cuando los resultados no llegan pues empiezan a entrar más dudas primero desde fuera aficionados, prensa, lo que sea cuesta más que llegue dentro pero seguramente que si la victoria no hubiera llegado el otro día pues las dudas en el vestuario podrían haber sido mayores pero la ventaja que tenemos es que creo que todo el mundo estamos convencidos porque así lo hemos demostrado por lo menos desde que estoy yo aquí que la línea de trabajo que llevamos pues nos da frutos nos da resultados y que ya te digo estamos compitiendo en todos los partidos y cuando nos han ganado ha sido pues porque no hemos tenido el acierto final o la calidad o la suerte llámalo como quieras y también porque jugamos ante un rival que puede perfectamente ser mejor que nosotros o estar mejor que nosotros en algunas fases del partido Tienes posibilidad de enlazar dos victorias que no ha pasado nunca esta temporada anímicamente esto sería sería muy bueno si hombre nosotros el objetivo que tenemos ahora es ir a Tenerife a ganar y todo lo que conlleva es que vamos a tener dos victorias seguidas que vamos a subir a la clasificación que vamos a tener más tranquilidad que nos va a ratificar la línea de trabajo que tenemos que falte quien falte juegue quien juegue el equipo va a seguir compitiendo y eso es el ideal es lo que buscamos pero ya te digo que es complicado como todos los campos y máximo esta semana pues teniendo a un equipo que está claramente en línea ascendente súper motivado pues tendremos un poco más de dificultad pero ya te digo que esto casi siempre lo tenemos en cualquier partido que vayamos a competir sobre todo fuera de casa eso de la semana pasada apúntatelo para todos los partidos lo principal es ganar y eso es lo que tapa muchas otras cosas nosotros veníamos de no ganar y creo que sobre todo en casa estamos haciendo pues muy buenos partidos desde mi modesto punto de vista pero como no ganábamos pues como dices tú venían un poco esas dudas esa incertidumbre ahora yo soy de los que pienso que si haces las cosas bien si juegas bien y jugar bien significa hacer lo que estás buscando llegarás muchas veces a un área rival y será más fácil que tengas ese acierto esa es nuestra idea hacerlo bien para poder conseguir la victoria y creo que esa es la línea pero si no lo hacemos bien y ganamos pues diremos que los grandes equipos son lo que tienen que con pocas ocasiones hacen goles que estás en una buena línea pero que lo fundamental es eso meter la pelotita ganar defender bien para que no te la hagan y a todos nos gusta jugar bien y ganar pero lo fundamental es lo segundo ganar ¿Quién te esperas? no sé si ha cambiado mucho de la competencia sobre todo lo que les ha cambiado ha sido los resultados y cuando los resultados te avalan pues todo lo que haces parece que es mucho mejor ¿no? también tiene pues jugadores distintos sobre todo arriba la frescura de sus futbolistas canteranos y bueno creo que quizá pueda decirse que es un Tenerife ayudado por todo esto un poco más agresivo que aprieta un poco más a la hora de la presión de recuperar el balón pero los futbolistas son los que juegan y los futbolistas excepto estos de arriba que no estaban teniendo tanta presencia con con Acné son los mismos y seguro que un entrenador cuando llega en tres semanas no les enseña a los futbolistas a hacer un caño a regatear o a chutar por la escuadra ¿Más bloque que nombres o tiene entre todos? Yo creo que todos los equipos de segunda división siempre tienen algunos futbolistas que destacan ¿no? pero lo que gana los partidos son los los once más los tres que salen creo que los bloques son lo realmente importante que te pueden hacer un bloque no perder un partido pero los que te hacen marcar la diferencia y ganarlo seguramente que serán más las individualidades y el Tenerife pues bueno tiene de todo tiene gente que va bien en el juego aéreo tiene buenos lanzadores Aorteneche tiene una pierna izquierda buenísima y luego arriba pues tiene mucha velocidad con cualquiera de los que juegue que además bueno Suso parece que siempre está ahí Ayose puede creo que el Chocolozano también está incluso Pedro que ahora no participa tanto pero bueno tiene futbolistas que sobre todo con espacios son habilidosos son rápidos y ahí las transiciones son un equipo también muy peligroso ¿Sí? Sí Gracias Gracias